Bad Bunny, yo hago lo que me dé la gana. Benito Antonio Martínez Ecasio, más conocido por su nombre artístico Bad Bunny, es un rapero y compositor puertorriqueño. Su estilo de música es generalmente definido como trap latino y reggaetón, pero también incorporó otros géneros como rock, kizomba y soul. También es conocido por su entonación grave y rasposa y su llamativo estilo de moda. Nacido y criado en la municipalidad de Vega Baja en Puerto Rico, Bad Bunny, Bad Bunny empezó a ganar popularidad en la plataforma SoundCloud y eventualmente firmó un contrato con un sello discográfico mientras trabajaba como empaquetador en un supermercado y estudiaba en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Después del éxito de su sencillo Soy Peor, en 2016, alcanzó la fama tras colaborar con los artistas Cardi B y Drake en los sencillos y Like It y Mia, que alcanzaron el primer y tercer puesto en la lista Billboard Hot 100 respectivamente. Su álbum de estudio debut por siempre 2018 ganó el Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Urbana. Su álbum colaborativo con Javolvin, Oasis en 2019, contiene los sencillos que pretendes y la canción. A principios del 2020, cantó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 54 junto a Shakira y se convirtió en el primer artista latino urbano en ser la portada de la revista Rowling Stone. Durante el año, Bad Bunny lanzó su segundo álbum, Yo hago lo que me dé la gana, YHLQMDLG, un álbum sorpresa recopilatorio, y su tercer álbum de estudio El Último Tour del Mundo, que se convirtió en el primer álbum completo en español en alcanzar la cima de la lista Billboard 200 y que contuvo el sencillo Da Kitty, que fue número uno en la lista Billboard Global 200. Además, Bad Bunny fue el primer artista latino en ser el más reproducido en Spotify durante el año 2020. Benito Antonio Martínez Ecasio nació el 10 de marzo de 1994 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Su padre, Tito Martínez, era un conductor de camiones y su madre, Lizauri Ecasio, es una retirada maestra escolar. Su madre solía escuchar canciones de salsa, merengue y baladas, como la de Juan Gabriel, Abrázame muy fuerte, mientras que Bad Bunny ayudaba con los coros. Martínez creció en las playas de Puerto Rico, en la comunidad de Vega Baja, con sus padres y dos hermanos menores, Benny y Bisael, a quien considera ser de sus mejores amigos. Él declaró ser criado en un hogar feliz, diciendo que, no era de los chicos que solían andar en la calle, me gustaba estar en casa con mi familia. Queriendo ser un cantante desde los cinco años, atendía a la iglesia junto a su madre cuando era niño y cantaba en el coro hasta los 13 años. Después de dejar el coro, desarrolló intereses por artistas que sonaban en la radio, como Daddy Yankee y Héctor Lavoie. Su primera presentación como solista fue cuando interpretó la canción de Juanes, Mala Gente, en un show de talentos escolar. Su nombre artístico proviene de una foto de su infancia en la que tiene puestas unas orejas de conejo y posa con una cara de pocos amigos. A pesar de ser tímido durante su tiempo en la secundaria, Benito solía hacer freestyles para entretener a sus compañeros de clase, desarrollando una reputación en su escuela por su creatividad y humor. Sus intereses en su adolescencia incluyeron el skateboarding y la lucha libre profesional, de donde también sacó su estilo de moda. Hablando de su distancia de la industria musical de Puerto Rico, Bad Bunny declaró, Soy de Vega Baja, un área pequeña que no es una metrópolis como San Juan que es donde provienen la mayoría de los artistas del género. Eso es lo más sorprendente e increíble de todo esto, yo vine de la nada misma. Cuando estaba en la escuela solía pararme en el balcón de mi casa cantando y la gente se acercaba a escucharme. Además reveló que cuando era joven su madre quería que fuera un ingeniero y su padre prefería que fuera un jugador de béisbol, mientras que su maestro decía que le iría mejor como un bombero. En cambio, él tomó clases de comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Comenzó a escribir y crear sus propias interpretaciones a sus 14 años, hasta que en 2013 empezaría a publicar sus canciones por medio de la plataforma SoundCloud, entre ellas, Get, en 2013, Tentación, en 2014, Solo Avísame, en 2015, entre otros. Mientras trabajaba como empaquetador en los supermercados y cano, en Vega Baja durante 2016, Bad Bunny lanzaba música como un artista independiente en SoundCloud, donde su canción, Diles, llamó la atención del productor DJ Luyan quien lo contrató para su sello discográfico Hard Disk Music. DJ Luyan introdujo a Bad Bunny al equipo de productores Mambo Kings, quienes estaban intrigados por la experimentación de la música y la moda de Benito. Desde entonces, él logró entrar varias veces a la lista de Estados Unidos Hot Latin Songs. Su primer éxito, el sencillo, Soy peor, alcanzó el puesto 22 en la lista Hot Latin Songs y estableció a Bad Bunny como un pionero en la escena del trap latino. Diez meses después de la publicación del video oficial de Soy peor. Alcanzó los 330 millones de reproducciones en YouTube. Su canción, Creepy, Kush, junto a Farruko, también fue un éxito. En mayo de 2017, la colaboración de Bad Bunny en Ahora Me Llama, de Karol G, generó más de 700 millones de visualizaciones en YouTube y alcanzó el puesto 10 en la lista Billboard Hot Latin Songs. El sencillo fue descrito por Marty Preciado de NPR como un himno de trap pesado y sin remordimientos al poder de la feminidad, llenos de charlas y subgraves pesados, que desafía la masculinidad hegemónica, cantando sobre el respeto, el amor y las decisiones sexuales positivas. Ahora Me Llama fue catalogado como una de las mejores canciones latinas del 2017. En el verano del 2017, firmó un contrato exclusivo con Cárdenas Marketing Network para varios países latinoamericanos. En julio, colaboró en el sencillo de Becky G, Mayores. En noviembre del mismo año, su tema, Tú no metes cabra, se ubicó en el puesto 38 de la lista Hot Latin Songs. El remix demandó la salida de prisión de Anuel A. En el mismo mes, hosteó el primer programa en español de la radio Beats 1, Trap Kings. Casi al mismo tiempo, la canción, Sensualidad, lanzada en colaboración con Javoulbin y Prince Royce, se ubicó en el puesto número 10 de Hot Latin Songs. Mientras que el remix de Te Boté, con Ozuna y Nicky Jam alcanzó el número uno en esa lista. Solo en el año 2017, Bad Bunny apareció en 15 canciones que listaron en Billboard Hot Latin Songs. En 2018, Cardi B colaboró con Bad Bunny y J.A. Bowlbin en el sencillo y Like It, tema que alcanzó el primer puesto en Billboard Hot 100 de Estados Unidos, y se convirtió en el primer sencillo de Bad Bunny en ser número uno en dicha lista, además de recibir su nominación al Grammy por grabación del año. El 11 de octubre de 2018, lanzó Mía, en colaboración con Drag, que alcanzó el número 5 en el Billboard Hot 100. En noviembre de 2018, Bad Bunny lanzó Te Guste con Jennifer López, con un video dirigido por Mick Ho. Bad Bunny lanzó su álbum debut por siempre en la víspera de Navidad del 2018, poco después de dejar el sello de DJ Luyan, Heartis Music, revelando en una transmisión en vivo de Instagram que nunca se le permitió hacer un álbum y también confesando que en realidad produjo el mismo su propia música. Se uniría a Rimas Entertainment para lanzar su álbum debut el 24 de diciembre de 2018. En Mete Critic, que asigna una calificación normalizada de 100 a partir de las críticas de críticos profesionales, recibió un puntaje promedio de 84 basado en 5 revisiones, que indica aclamación universal. El álbum contiene una gran variedad de géneros musicales, incluyendo pop-punk, música andina, dembow dominicano, siendo descrito como una azotada de viento como si fuera un concierto de rock de los 80. Alexis Petridis del periódico The Guardian, alabó la creatividad sin filtros, de Bad Bunny, opinando que él, se siente menos parte del pop actual que un artista que opera ligeramente adyacente a él. Él, está separado del pack tanto por su deseo de tomar riesgos como por sus raíces. Desde el 8 hasta el 10 de marzo de 2019, Bad Bunny interpretó una serie de conciertos de fin de semana que se agotaron en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El concierto inicial de dos fechas se agotó en horas, lo que provocó una tercera fecha, después de mucha especulación y demanda, incluyendo entradas para estudiantes con un precio especial. Su disco Por Siempre fue incluido más tarde en la lista votada por la industria de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos 2020 en el puesto número 447. El 28 de junio de 2019, Bad Bunny lanzó Oasis, un álbum colaborativo de ocho canciones con Jay Bowlbyn. El disco fue lanzado durante la noche y se consideró un lanzamiento sorpresa. Los dos artistas se conocieron por primera vez en un concierto de Bowlbyn en Puerto Rico, cuando Bad Bunny estaba trabajando en lanzar música en SoundCloud y luego colaboraron en la canción de 2017, Si tu novio te deja sola. La química entre los dos fue tan fuerte que se les ocurrió la idea de lanzar un álbum conjunto, Oasis, alcanzó el número 9 en el Billboard Hot 100 y encabezó la lista Latin Album de Estados Unidos. Ese mismo año, actuó en el escenario principal de Coachelli. Una canción de protesta, Afilando los cuchillos, con letras de Bad Bunny y Residente, se lanzó durante las protestas de Puerto Rico en 2019 contra Ricardo Rosselló. La canción obtuvo 2.5 millones de visitas en YouTube dentro de un día de su lanzamiento. Días después, tras la renuncia de Rosselló, Residente y Bad Bunny lanzaron el sencillo bellacoso, realizado debido a una apuesta de Residente de hacer un tema de reggaetón bailable si Rosselló renunciaba. A inicios de 2020, se empezó a rumorear el nombre de su próximo álbum de estudio cuando Bad Bunny lo escribía de manera frecuente en sus redes sociales. El título del álbum se mencionó por primera vez durante una secuencia del video musical del sencillo, Vete. En febrero de 2020, fue invitado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 54, encabezado por Jennifer López y Shakira. Durante el evento Calibás de 2020 realizada en el Staples Center de la Ciudad de Los Ángeles, confirmó que el nombre del álbum sería Yo Hago lo que me dé la gana, YHLQMDLG. El 2 de febrero, anunció que el álbum saldría en el mes de febrero y que contaría con un total de 20 canciones. Finalmente, anunció el álbum junto con su portada oficial el 27 de febrero de 2020 durante una aparición en el programa de televisión The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon. La portada fue llevada a cabo por el director y fotógrafo Germán de la Fuente. Lanzó el álbum YHLQMDLG la medianoche del 29 de febrero de 2020. El título significa Yo Hago lo que me da la gana y cuenta con colaboraciones con Daddy Yankee, Jawel y Randy, Niengo Flow, entre otros. El álbum es un homenaje a las marquesinas, fiestas de garaje, que Bad Bunny creció asistiendo y presenta muchos guiños al reggaetón de principios y mediados de la década de 2000. En la canción final del álbum, el artista anunció su intención de retirarse después de lanzar un álbum más, en la letra de esa canción dice, y en nueve meses, vuelvo y saco otro, para retirarme tranquilo como Miguel Cato, haciendo referencia a la jubilación del boxeador puertorriqueño. Señaló que el estrés de la fama ha tenido un impacto negativo en su salud mental. Debutó en el número 2 en el Billboard 200 de Estados Unidos, convirtiéndose en el álbum en español que alcanzó la posición más alta en toda la historia en dicha lista. El álbum fue recibido con aclamación de la crítica, quien elogió la diversidad musical del disco. Para la promoción del álbum se estrenaron las pistas, vete, como el sencillo principal. Ignorantes, en colaboración con el cantante panameño Sech, y el tema La Difícil. En marzo de 2020, Bad Bunny lanzó el video musical de Yo perreo sola, en el que el artista baila vestido de drag queen. El fotograma final del video denuncia el acoso sexual a las mujeres, y dice, si ella no quiere bailar contigo, respétala, ella perrea sola. Sobre la canción y el video, Bad Bunny dijo, lo escribí desde la perspectiva de una mujer. Quería que la voz de una mujer cantara, Yo perreo sola, porque no significa lo mismo cuando un hombre la canta. Pero a veces me siento como una mujer. Yo perreo sola, consiguió el número uno en la lista Billboard Latin Airplay, ganando Bad Bunny su noveno número uno en la lista en poco más de dos años. El 4 de abril de 2020, lanzó la canción inspirada en el COVID-19, en casita, por Soundcloud, que expresó solidaridad hacia los demás en cuarentena y contó con voces de su novia, Gabriela Berlingueri. El 10 de mayo, estrenó un álbum recopilatorio, las que no iban a salir, el cual cuenta con la participación de Don Omar, Sayoni Lennox, Nicky Jam, Yandel, entre otros, y el cual es una recopilación de canciones que no fueron terminadas ni que fueron lanzadas. Las canciones luego fueron interpretadas en un vivo en Instagram que Bad Bunny hizo en abril. Discutiendo el lanzamiento sorpresa del álbum, Bad Bunny dijo, no tenía ningún significado real. Solo pensé, mierda, la gente necesita entretenimiento. En ese tiempo Bad Bunny había estado filmando su papel secundario en Narcos en México, antes de que el rodaje fuera pospuesto debido a la pandemia. En julio de 2020, Bad Bunny apareció en la primera portada digital de la revista Playboy, como el primer hombre en ser portada desde que el fundador de la propia revista, Hugh Efner, apareció. La portada fue tomada por el fotógrafo Stills, en Miami, Florida, y en la revista incluye un artículo llamado Bad Bunny is no playing God. También recibió el premio ASCAP Latino al compositor del año. El mes siguiente, su canción, pero ya no, apareció en la campaña presidencial del 2020 del candidato Joe Biden. El 20 de septiembre, Bad Bunny interpretó un concierto gratuito sorpresa vía YouTube desde lo alto de un camión plano que parecía un vagón de metro que pasaba por las calles de Nueva York hasta el Hospital Harlem. Con una caravana que incluyó policías y vehículos parpadeando sus luces, el vagón de metro con Bad Bunny en la parte superior pasó por el Bronx y Washington Heights, en Manhattan. En octubre de 2020, Bad Bunny lanzó el sencillo Duck E.T., con Jay Cortés, quien alcanzó el puesto 1 del Billboard 200, y alcanzó el puesto 5 en el US Hot 100. La canción es incluida en su tercer álbum, el último Tour del Mundo, el cual fue lanzado el 27 de noviembre del 2020 y del cual fue descrito como un disco ambicioso y personal. Se convirtió en el primer disco completo en español en alcanzar el número 1 en el Billboard 200. Bad Bunny y su disco YHLQMDLG se convirtieron respectivamente en el artista y álbum más reproducido de Spotify durante el año 2020. Marcó la primera vez que un artista musical en lengua no inglesa encabeza la lista de fin de año, con un artículo de The Guardian considerándolo la estrella pop más grande del mundo por sus números de reproducciones. El álbum recibió una nominación para un premio Grammy al Mejor Álbum de Popo Urbano Latino, el 20 de febrero de 2021, Bad Bunny interpretó La Noche de Anoche con Rosalía y Te Deseo lo Mejor en Saturday Night Live, conducido por Regé-Jean Pac, además de aparecer en el sketch musical pregrabado Loco y Seas Chanti. Bad Bunny es primordialmente un artista de trap latino y reggaetón. Como se describe en un artículo de la Rolling Stone, Bad Bunny canta y rapea con un tono conversacional, empleando un tono bajo y compuesto, con melodías pegajosas y una cadencia de rapero. En una entrevista con Billboard, Bad Bunny declaró que sus mayores inspiraciones musicales mientras crecía fueron Héctor Lavoie, Vico C, Daddy Yankee y Marc Anthony. De niño, solía escuchar frecuentemente salsa y merengue a través de su padre y baladas pop por parte de su madre. Cuando descubrió la música en inglés, se vio influenciado por el trap y el hip hop. Durante su adolescencia, pasó por temporadas musicales en las que escuchaba casi exclusivamente un determinado tipo de música. Él reflexiona que hubo temporada de bachata, temporada de indie pop, incluso temporada del grupo Bee Gees. Daddy Yankee es una gran influencia para Bad Bunny, pero Lavoie es su mayor inspiración y se describe como una hebra fundamental del ADN musical de Bad Bunny. Luego dijo que, cuando crecía, entretenía a los vecinos desde su balcón interpretando canciones de la BOE. Aunque es principalmente un artista de trap y reggaetón, sus canciones también incluyen influencias del soul, el pop y el RIB. Abordó su experimentación musical afirmando, si mañana quiero sacar un disco de rock o uno de bachata, nadie me puede decir nada. Hay que intentar unir públicos, unir países, unir gustos musicales, unir a la gente. También experimentó con el garaje pop punk en la canción Tenemos que hablar de su álbum por siempre. En All Music, Tam Jurek comentó que el álbum expandió los límites del trap latino hasta los márgenes del pop. Varias publicaciones le han atribuido el mérito de haber introducido el trap latino en el mercado de la música en inglés. Según Timothy Manger de All Music, sus letras van desde el humor y el patetismo hasta el desamor y la ira, a veces en la misma canción. Al hablar del álbum de colaboración de Oasis entre Bad Bunny y J Balvin, Joe Coscarelli señaló que los dos artistas crean letras con referencias geográficas específicas y alusiones culturales, sin mostrar concesiones por las audiencias blancas estadounidenses a las que, sin embargo, les gusta su música. Según Paper, otros temas explorados en la música de Bad Bunny incluyen el amor propio, la inclusión y la aceptación LGBT. Sus canciones, Yo perreo sola y Bellacoso, con Residente, denuncian el acoso sexual, esta última inspirada en el movimiento feminista de Puerto Rico, especialmente en las protestas contra el gobernador Ricardo Rosselló. Su sentido de la moda ha sido destacado por los medios de comunicación. Vanessa Rosales, de la CNN, opinó que, vestido en rosa, flores y pantalones cortos, Bad Bunny defiende una nueva masculinidad. Según Vogue, Bad Bunny es un conocido fanático de las gafas de sol. El rapero bromeó una vez diciendo que poder llevar gafas de sol por la noche era una motivación clave para convertirse en artista. Su comportamiento tan variante de género está a la vista en muchos de sus vídeos y cuando, en las galas de premios, aparece con las uñas largas, bien cuidadas y pulidas. Ben Belmont Thomas, de The Guardian, opinó en 2020 que su estilo influyó en otros artistas latinos que, a menudo, comparten su colorida mezcla de ropa de calle y sastrería. En el vídeo de su single, Estamos bien, se ve a Bad Bunny disfrutando de su tiempo con sus amigos y luego puliendo sus uñas con un esmalte de color púrpura y secándolas con un soplador. Su vídeo para Yo perreo sola muestra al artista actuando en versión drag. Su sentido de la moda también está influenciado por su interés por el skateboarding cuando era adolescente. Tras entrevistarlo en 2018, los entrevistadores de NPR Félix Contreras y Yasmín Garz dijeron que una de las cosas que más les llamó la atención fue su humildad. La extravagante presencia de Bad Bunny en las redes sociales ha acaparado la atención de los medios de comunicación durante la pandemia de COVID-19. El 2 de mayo de 2020 organizó una sesión de Instagram en directo de tres horas de duración, en la que más de 250.000 espectadores estuvieron conectados en todo momento, llegando en un momento dado a 320.000 espectadores. La artista de Houston, Cynthia Coronado, pintó un cuadro de un popular post del rapero bronceándose mientras llevaba unas gafas de sol con forma de corazón en la cuarentena y Bad Bunny ofreció comprar el cuadro a través de Instagram por 5.000 dólares. El 14 de mayo de 2020, Rolling Stone presentó a Bad Bunny en el artículo de portada de la revista titulado Bad Bunny en cautiverio, un relato detallado de la cuarentena que pasó el rapero en un Airbnb de Puerto Rico. Bad Bunny se convirtió en el primer artista urbano latino en aparecer en la portada de esa revista. Además, las fotos realizadas para el reportaje fueron creadas por Gabriela, diseñadora de joyas y novia de Bad Bunny, lo que la convierte en la primera latina que realiza un reportaje de portada para la revista Rolling Stone. Con el reportaje, la editora de música latina de esa revista, Susie Espósito, también se convirtió en la primera latina en escribir un artículo de portada para Rolling Stone. En relación con su pasión durante su niñez por la lucha libre profesional, el comienzo de su video musical, Chambea, presenta una introducción del luchador Ric Flair. Al hablar de la experiencia, Bad Bunny explicó, haciendo el video, seguí diciendo, falta algo. Entonces se me ocurrió, vamos a poner un luchador legendario aquí. Cuando llegué al video estaba nervioso, realmente nervioso, y no sabía si él iba a ser humilde o más como el personaje. Pero es un súper súper buena persona y nos hicimos amigos. El interés de Bad Bunny por la lucha libre también influyó en su deseo de explorar el estilo andrógino y femenino, y el rapero explicó, cada luchador tiene su manera de ser y los respetan. Tienen pelo largo y pueden pintarse la cara, pero son seres muy fuertes y poderosos. El interés de Bad Bunny por la lucha libre también influyó en su deseo de explorar la lucha libre. El interés de Bad Bunny por la lucha libre también influyó en su deseo de explorar la lucha libre.